Hola a todos, bienvenidos a Loqueros. Hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. La semana pasada vimos a los mejores bases de la temporada y esta toca ver a los mejores escoltas. A mí me mola, ¿no? Al final de todas las temporadas siempre lo hacemos, un recopilatorio de las mejores cartas, los premios que estáis eligiendo. Al fin y al cabo, vosotros, la comunidad, esta comunidad de loqueros, las que está eligiendo todas estas cosas. Y a mí la verdad es que me mola muchísimo hacer estos vídeos porque al fin y al cabo voy viendo las votaciones, ya veréis qué ajustadas son. Hay curiosidades que yo me parto con vosotros, la verdad. Y como sabéis, en el vídeo de hoy tenemos al ganador de ayer, ese Aaron Gordon, 113 de valoración y también tenemos nuevo premio. Por lo tanto, estamos, ya os digo, subiendo como la espuma, os estáis suscribiendo, que es la hostia. Y la verdad, estamos ya muy cerquita de la nueva season. Eso, mañana probablemente tengamos nuevo directo de Nick. Y como sabéis, mañana comienzan los regalos. O sea, que a ver qué se nos juece, qué traen esos regalos oro o cómo se plantea la idea de los regalos. Si es canjear X regalos por un objeto o es abrir los regalos como siempre. O sea, que vamos a verlo. Mañana probablemente el vídeo vaya de eso. Y el miércoles veremos a ver cómo hacer, hablar igual del reinicio. No lo sé, ya lo iremos viendo. No me enrollo más y no os olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal, activar la campanita y todas esas movidas para que tengáis notificados los vídeos, para que estén posicionados por ahí arriba y llegar a más gente y ser una comunidad más grande. Seguidme en Twitter, en Discord, que también estoy ando en Twitch. Tenéis todo en la descripción del vídeo detalladamente. Vamos a ver a quién le toca. Ese Aaron Gordon, 113 de valoración. Pues bien, aquí estamos con los 155 comentarios y vamos a ver... Diego Dileo, que dice que el francotirador del año es para Ray Allen y el ladrón de año para Curry110. Diego, háblame por Twitter, por Discord, por Instagram, por donde tú quieras para conseguir esa carta de Aaron Gordon, 113 de valoración. Muchas felicidades y mucha suerte a todos los que estáis participando. Bueno, seguimos con el carrusel, con el calendario de la locura y aún quedan, vienen los días, ¿no? La traca final, o sea que ahí estamos. Vamos a ver qué se nos cuete. Vamos al vídeo de hoy. Mejores y peores escoltas de la temporada 4. Vamos a empezar con los peores escoltas y como veis, siempre la lista es mucho más grande. Siempre hay más indecisión a ver quiénes son o no los escoltas. Tenemos por aquí, pues, Paul George, Tyler Hero, Curry, está por aquí, está Luka Doncic, Antetokounmpo, Russell Westbrook, no podía faltar, Clyde Drexler, hay por ahí cartas, lo que pasa que no sé si están un poquito más arriba, Landry Shammett, Carson Edwards, o sea, estas cartas, Trier, Brooks, estas cartas que nos van dando, Dow Collins, son cartas oro que nos van dando y la gente las tiene ahí atravesadas a más no poder porque las pone aquí y vota por ellas. Nos vamos ya a puestos más arriba. El 11, Demar de Roussaint, 9 puntos, Bradley Bill, 9 puntos, Danny Green, 8 puntos, Eric Gordon y Chris Middleton, 7 puntos. He de decir que no he puesto la mayor carta ni he especificado carta, simplemente he puesto al jugador porque era el más votado. Y la verdad es que más o menos así quedaron. Vais a ver que hay cartas como en el anterior episodio que aparecían también en el de mejores bases de la temporada, o sea, que hay sentimientos por ahí encontrados. Vamos a llegar hasta el puesto número 6, a ver quién se nos juece. Está nuestro pana por ahí, JJ Reddick, Casey Pee, no puse su nombre porque si no se me salía de la pantalla, no, a ver, es broma, pero es larguísimo y Casey Pee, sabéis todos quién es, 15 puntitos, Alan Iverson, 13 puntitos, Don Gerard Smith, 11 puntitos y Colin Sexton, que también se la atragantó a la gente, yo creo que porque salió, este creo que es el descorta que salió en la campaña de la cosecha que tenía el boost y se la atragantó bastante, parece, a la gente ese Colin Sexton con 10 puntos. Nos vamos ya al top 5, al número 5, y tenemos el puesto número 5 para Andrew Wiggins, de los voladores, 19 puntitos para él. Como veis, la diferencia de puntos no es muy grande con Reddick, es tan solo un puntito. Y vamos a ver quién se esconde tras el número 4, ahí estamos, Buddy Hill, otro de la cosecha que se atragantó, parece, 26 puntitos, la carta del señor Buddy Hill, también esta era una de las que tocaban, si no me equivoco, yo creo que eran las que tocaban o nos regalaban, no me acuerdo ahora mismo, pero se la atragantó a la gente, parece, en los desafíos de la cosecha. El número 3, LeBron James, aparece también en los peores escoltas, no en los mejores, ¿os acordáis que fue? Creo que en el mejor base, ya no me acuerdo, pero está en el puesto número 3 de los peores escoltas, ese máster del mes de LeBron James que parece que a la gente no acabó de convencer a aquellos que se lo han hecho. 35 puntitos, nada más y nada menos que para esta carta del rey. Vamos a ir con el número 2 de los peores escoltas de la temporada. Los Knicks tenían que aparecer por algún lado. R.J. Barrett, 56 puntos, esta carta de rivales de temporada. La verdad es que durante toda la votación, a medida que he ido recopilando los votos, estaba de primero este Barrett y al final dio la sorpresa a la carta que viene, número 1. Y os voy a contar la historia, entre comillas, curiosa, porque el número 1 es nada más y nada menos que para David Thompson, 62 puntitos, como veis no le saca mucho. Fue ahí en las últimas votaciones, en los últimos compases, que le dio la vuelta a David Thompson y decantó la balanza para ser el peor escoltas de la temporada. Y os comento que esta carta, todo el mundo pone, peores escoltas de la temporada, Thompson. Pero también existe un hombre que se llama Clay Thompson. Entonces, claro, yo doy por supuesto que la gente ha votado a este Thompson, a David Thompson, no a Clay Thompson. Hay gente que sí lo ha especificado y ha puesto Clay Thompson, también Clay Thompson aparecía por allí, pero el 90% de las personas solo me ponían Thompson. Entonces yo interpreto que es este David Thompson y no Clay, entonces pues ahí se lleva el número 1, el peor escoltas de la temporada. Y llega el momento de desvelar el premio del día, que es nada más y nada menos que a elegir una de las 5 pistas esas de la vuelta al mundo. Hemos sorteado ya la de Tokyo Roof, creo que se llamaba. Pues el ganador va a poder seleccionar una de las 5 que hay a elegir en ese sobre que podemos ver en la tienda. ¿Qué tenéis que hacer? Como siempre vais a dejar un comentario en donde debéis dejar lo siguiente. ¿Cuál es la carta escopeta de feria? O sea, esa carta que es negadísima, tirando de 3. ¿Y cuál es la carta que le hacéis una mención honorífica? En plan, como, no sé, algún dios o algo así de la temporada sería rollo, pues en vez del MVP, pues el MVP honorífico o algo así. O sea que ahí está, os dejo en vuestras manos, fácil y sencillo para toda la familia, por una pista de la vuelta al mundo, ha elegido. Y ahora vamos con los mejores escoltas de la temporada, aunque la miniatura ponga por ahí los mejores bases. Pero bueno, nos entendemos todos, ratas las tiene todo el mundo y a mí, como veis ya para empezar, la lista es más pequeña y a mí me causa mucha curiosidad que como mejores escoltas de la temporada estén Michael Jordan y Kobe Bryant, que no tienen carta. Yo he puesto todo lo que habéis votado, no he quitado nada, pero me resulta muy curioso y me mola, la verdad, al mismo tiempo, que cartas que no existen en el juego sean las mejores de la temporada. Pero bueno, y aparte, a ver, podéis decir, joder, pero la persona esa comentó los mejores escoltas de la historia, pero no, ponía Kobe Bryant, Klay Thompson en Navidad y Ray Allen en Navidad o algo así. O sea, está algunos predeterminados y lo escriben en plan sabiendo lo que escriben. Por lo tanto, que no sé, a mí me causa mucha curiosidad, tenemos nombres como Anthony Edwards, por ahí, Jerry West también, carta que no existe en el juego. David Thompson, el peor de la, la peor carta de la temporada, la tenemos aquí, Ola Dipo, Steve Kerr, Derrick Rose, Buddy Hill, Lugendor, o sea, LeBron James, Jamal Crawford. Como veis, siempre hay, en los peores y en los mejores siempre hay, ¿no? División de opiniones. Vamos a seguir subiendo la lista a ver qué nos encontramos y tenemos Jamal Murray, Donovan Mitchell, Vince Carter, nuestro pan a JJ Reddy, que veis, también está de número 14 y estaba de número 6 en la anterior con 10 y pico puntos. Estaba de 6 y como veis, aquí está de 4 y 3 y Magritte también tiene 4. Insisto que como veis, las puntuaciones del 11 de los peores bases y de los mejores bases son muy distintas. Veis que con 5 puntos están de 11, sin embargo, con 5 puntos en los peores bases se queda fuera, porque hay mayor división de opiniones y la verdad es que están bastante claras las posiciones. Nos vamos al número 6, que es Adam Iverson, 18 puntitos, Zach Lavin, 15 puntitos, J.R. Smith, 10 puntitos. Aquí se nota la comunidad latinoamericana, también por este Manu Ginobili, 9 puntazos que tiene aquí, está noveno. Y el señor Bradley Bill, que aparecía también por ahí, una de las peores, está por aquí décimo con 6 puntos. Nos vamos al top 5 y ya más o menos sabréis las cartas que pueden andar por ahí o que pueden rondar por ahí. Top 5, el señor Devin Booker, cualquier carta de Devin Booker, he puesto la de mayor puntuación. Como veis, ya 38 puntos el número 5. Son 18 puntos, 38 puntos el número 5 y este top ha estado, o sea, esta votación ha estado reñidísima. Los 5 primeros en plan variaba, el 2, el primero está clarísimo, pero del 2 al 5 han variado muchísimo. Devin Booker empezó muy fuerte, luego se quedó abajo y fueron así rotando entre unos y otros. La verdad es que no sabía ni cómo iban a quedar. En el número 4 tenemos Klay Thompson, 46 puntos. Veis que está al final bastante cerquita de los dos anteriores. Vamos a desvelar al número 3, que es James Harden con 51 puntos. En el último momento se puso de número 3, pero estaba Klay Thompson por delante. Veis que hay 5 puntitos de diferencia, que tampoco es mucho. El número 2 para mí es flipante, que en una votación con tanta gente, el número 2 se ha compartido. Jimmy Butler con Ray Allen, 55 puntos, como veis 4 de James Harden y hasta en solo 9 de Klay Thompson. Han estado ahí diario, uno pugnando por el otro y veis que si no hubieran empatado, Devin Booker quedaría fuera de la votación con 38 puntos en el número 6. Y las peores cartas, el número 1 tiene 50 puntos, o creo, 60 y pico, o sea, no me acuerdo ahora bien. Pero bueno, ahí está el número 2, compartido estos dos cartazas bajo mi punto de vista. Y el número 1 sin discusión alguna, Luka Doncic, 85 puntazos. Esta carta, que yo creo que la influencia de esta carta es que muchísima, muchísima gente la ha desbloqueado. Y la verdad es una carta que funciona bien, cumple, rinde, para lo que la quieres te rinde. Y creo que para mí es bastante acertado y es que todo el mundo tiene opción y acceso a ella. Y hasta aquí este top escoltas de la temporada 4, los mejores, los peores, que os parecen esa decisión que ha habido. Y os recuerdo que el ganador del sorteo de mañana se llevará una pista vuelta al mundo a seleccionar entre las 5 que hay. Y lo único que debéis hacer es dejar un comentario donde pongáis cuál es la carta, la escopeta de feriasa que falla todo. Y la mención honorífica, esa carta que le vamos a dar un premio, aunque sea purria, le vamos a dar un premio en plan, pues toma, bonito, que nos das pena. Yo, por ejemplo, a mí Lonzo Ball votaría, ¿no? Esa carta, ¿no? Que mención honorífica a vosotros, pues lo que más os guste. Y espero que os haya gustado, que le deis un gran like y nos vemos mañana con más en Niveles Mobile. Adiós. Adiós.